Con este vídeo aprenderás cómo interpretar y utilizar las curvas de nivel en un mapa. Dicho de una manera más sencilla, estas curvas te permiten responder sin problemas y en cualquier punto del mapa a la pregunta ¿el terreno es llano o está en pendiente? Si se trata de una pendiente, ¿es ascendente o descendente? La información que te dan las curvas de nivel es esencial para planificar tus excursiones en la montaña. Lo primero que debes conocer es qué es realmente una curva de nivel. Una curva de nivel es una línea imaginaria que une todos los puntos que se encuentran a una misma altitud. En un mapa está representada con una línea continua más o menos oscura. El espacio entre dos curvas de nivel consecutivas representa la diferencia de altitud como entre dos escalones. Por ejemplo, si la equidistancia es de 10 metros, cada cinco curvas la altitud aumenta 50 metros. La diferencia de altitud, llamada equidistancia, es por lo general de 10 metros en un mapa a escala 125.000. Veamos ahora cómo utilizar las curvas de nivel. Cada cinco curvas hay una curva más oscura, llamada curva de nivel maestra. Por lo general, una curva de nivel maestra corresponde a un número redondo, que nos indica la altitud de todos los puntos que pasan por esa curva. Fíjate en que, en general, las cifras están escritas en dirección a la cima. Gracias a las curvas de nivel podrás calcular la dificultad de un circuito. Cuanto más cerca esté una curva de la otra, más inclinada será la pendiente y cuanto más separadas estén las unas de las otras, menor será el nivel de inclinación. Para practicar, despliega un mapa de tu ciudad o de la excursión que estás preparando e intenta imaginar el paisaje en tres dimensiones a partir de las curvas de nivel del mapa en dos dimensiones. Ya has aprendido a interpretar las curvas de nivel. Ahora que ya sabes interpretar las curvas de nivel, puedes planificar tus rutas. ¡Adelante! 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 ¡Bon pavermen con el fútbol! ¡Eres un rato!